Menor, buscate un piquete de sangre nueva, pa' que le enseñe a la gente en la calle, ustedes son los de la nueva escuela. Esto es un go-par-life, tareco te real la melodía de la zona, di los 10 es el sapi, mandí el pesado y yo ando a mí. Pucha, que aún se te va a tener, no, pucha, que aún se te va a tener, ¿qué tú quieres que te explique si me foto mal? Yo no quiero un muela, conmigo hay que bailar. Pucha, que aún se te va a tener, no, pucha, que aún se te va a tener, yo le pongo la melodía a lo tuyo de bailar, yo no quiero un muela, conmigo hay que bailar. Mírate un vasito, yo no quiero para el chaucha, si tú me la aplicas, te la aplicas, tú me subo, tú te bajas, te relajas, que me rajas, si tú me la pones, te la faltan, su venta en la tarima, va a bailar con reggaeton, luces, camaraya acción, que la music no se pare, ella no tiene esa pasión, luces, camaraya acción. Pucha, que aún se te va a tener, pucha, que aún se te va a tener, conmigo hay que bailarines a la pista, falta irse todo, que la music no se pare, y con la mano arriba, vámonos pa' un coche en la esquina, mira tu pasillo y camina, ni tú ni yo, que baile retro, y con Andy, chicas preparen su movimiento, lento, suave, pero bien violento, que suyo te corra pa' que se te moje el cuerpo, si tú estás pa' fiesta espera, pero pa' este. Cricra, se marchió, Cricra, se romó, Cricra, 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 de verdad, que la vida es una, hay que vivirla, si está pa' fiesta yo la aparto a la mitad. Y con la mano arriba, vámonos pa' un coche en la esquina, mira tu pasillo y camina, ni tú ni yo, el baile retro llegó. Pucha, que aún se te va a tener, pucha, que aún se te va a tener, que tú quieres que te explique si me foto mal, yo no quiero muela, conmigo hay que bailar. Porque pucha, que aún se te va a tener, pucha, que aún se te va a tener, yo le pongo la melodía, lo tuyo es bailar, yo no quiero muela, conmigo hay que perrear. Un saludo pa' la República Dominicana, lo estoy haciendo en Cuba, lo que me da la gana. 26 récords, la compañía, producción de La Chica, mandé el Bersatu y Diro, Díez, Sexapil, te haré corte real. Nosotros pasamos aquí. Tira tu paso. Hey, yeah. Tira tu paso. Quiero mandarle mis saludos. Tira tu paso. A sangre nueva. Tira tu paso. Hey, mi bailarina es de baile retro. Hoy es menor, le sirve a leto beso. Tira tu paso. Baby, Chaka. Tira tu paso. Tú sabes que yo estoy haciendo como ustedes. Tira tu paso. Tira tu paso. Tira tu paso. Tú sabes, tú sabes lo que sucede. En la 26 récords, producción de La Chica, el Seis Seis. Tira tu paso. Tira tu paso.